Amigas y amigos, muy bien, muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en Ross. Ando aquí en la mañana tempranito y wow, están sacando puños y puños de cosas. Estos vasitos, cada vez que los veo, se me afiguran los de Starbucks, ¿verdad? Solamente 5 dólares. El rosca aquí, trae su popote incluido. ¡Uh! ¡Nutellas! En forma de panecillos o galletitas. Solamente 4 dolaritos. Nada más que no, estamos a dieta, así que no hay que ver esas. Otras en solamente 6 dólares, este es en gris. Vean sus botellas que salen muy, pero muy buenas. Aquí tiene su popote, así que no la tienen que andar abriendo. 15 dolaritos por esa. Y para sus bebecitos, llevarles un lechita al colegio en 9 dólares. O ya sea sus agüitas frescas. Esta está pequeñita. Sale en solamente 10 dolaritos. Está en verde, que desenrosca ahí. Y la marca es esa, Orca. Sale en 10 dolaritos. Están bonitas, ¿verdad? Todo está bonito. Y ahí tienen algunas que no están desembuelitas aún. En blanco, por 10 dólares. Estaba a punto de prender la cámara para decirles que ya habían llegado las cosas navideñas. Y que me doy cuenta que es un dinosaurio. Este es de solamente 13 dólares. Samaño twin. Bien suavecita. Por un momento, mis amigas, en serio. Se me figuró un arbolito navideño. Y es el mugre dinosaurio, patas para arriba. Ay, ay, ay. Qué bonito todo, ¿verdad? Las almohaditas. Amigaditas. Que están. Qué hermoso color. Estas salen 11 dólares. Ok. Vámonos a mirar otras cosas. En carteritas, vamos a ver qué tienen aquí. Empezamos aquí con esta que nos pasamos de 5 dolaritos. Es Jane and Barry. Es una muñequerita pequeñita. Y luego aquí tenemos una Tommy, que es toda negra. Cierra en la parte trasera. Salen 17 dólares. Y ya saben cómo son de adentro. Que sí tienen bastante espacio para sus tarjetitas. Vean eso nada más. A ver, está en azul. O precio original de ella, 55 dólares. Y aquí la tienen por solamente 9 dólares. Esta es la marca. Doble cierre. Muy bonita. Tarjeteritos de la marca Lisa. En 5 dolaritos. Y vean esta. Ay, qué bonita. Vean eso. Ay, disculpen las uñas de Gavilán. Pero ya me las quiero quitar, mis amigas. 6 dólares por esta. Ya me enfadé. Es que batalló bastante. Sí me acostumbré a usarlas. Y andar haciendo mis quehaceres con ellas. Pero sí batalló. Siempre. Y luego me picó los ojos cada vez que me voy a quitar los contactos. Aquí tienen esta. Vean qué bonita. Me gusta el color de ella. Es de 6 dolaritos solamente. En verde. Son estas pequeñititas. Estas salen en solamente 6 dolaritos. Y la marca me imagino que es Jane & Berry. Monedero ahí. Otra sección para tarjetas aquí. Están bien curiositas y bien compactas. Bien chiquititas. Náutica. Dan una muñequerita. Bien hermosa. Esta nos sale en 13 dólares. Doble cierre. Que tiene un compartimento aquí. Y luego tiene el cierre aquí. Bien bella. Y su nombrecito en todo el frente. Otra pequeñita. De la marca náutica. Esta sale en 10 dolaritos. Que tiene aquí atrás. Parece que es un cierre. Van ahí. Y luego tienen esta sección. Para sus tarjetas. Chiquititita. Comparadas a las grandes. Vean. Es una cosita bien pequeña. Aquí se trata de menearle. Ay esta está hermosa. Es de la marca Chahari. Igual hermosa pequeñita. Cierra ahí. Y esta. Creo que no va a tener el precio. No, no tiene el precio. Pero está bellísima. La marca náutica. Igual pequeñita 10 dólares. Marca Jeff. En gris. 19 dólares. Y ustedes ya saben. Dobla en. Aquí. Cierra en la parte trasera. Muñequerita. En 10 dólares. De Chusy Couture. En forma de corazoncito. Otra pequeña. De la marca Chusy Couture. Sale en 10 dólares. Cierra aquí en el frente. Vean eso. Qué hermosa. Así es de la parte de adentro. No sé qué estará pasando. Si será cosa que las cartelitas pequeñitas están de moda. Ok. Pero vendieron mucha. Esta está en 6 dólares. Y vean esta. En color guinda. Qué hermosa. Y es de 6 dólares también. La marca de ella. Creo que no la tiene. Igual. Cierra en la parte de arriba. Y. Otra. Pero esta está medianita. Vean eso. Qué bella. ¿Verdad? Sale en 7 dólares. Igual. No le veo la marca. Es igual que esta. Aquí encontré una Nautica Cross Party. Esta es de 15 dólares. Espacio para el celular ahí. Y así es de la parte de adentro. En 15. Y vean esta otra. Igual que la guinda. Que encontramos. Esta es de 6 dólares. Monederito ahí. Bien bonita. Tienen bastantes carteras el día de hoy. Acá en la mesita. Están algunas guías. Esta que está acolchonadita. Que es así. Ya saben. 19 dólares por ella. En cafecito. Como la gris que acabamos de ver también. Que es esta. Aldo. La acolchonadita también. Cierra en la parte del centro. Es solamente un compartimento. 15 dólares. Esta ya la miramos el otro día. De Juicy Couture. Que sale en 15. Otra. Yes. Con cierre ahí. 20 dólares por esa. Hay bebés. Mis amigas. Bastante carterita. Les digo que en cada tienda. Varea lo que tienen. Si vamos a otra tienda. Van a tener cosas diferentes. Esta que trae con este gancho. Está atorada. Pero vean. Es así. En forma de corazoncito. Como la que acabamos de ver hace ratito. Igual es una muñequerita. Está lleno. Pero lleno. Otra pequeñita. Igual. Creo que va a ser de 5 a 6 dólares. Otra bebé. En amarillo. Por 8 dólares. Súper pero súper baratas. Ok mis amigas. Vamos a otra sección. Oh vean. Una Aldo en 13. Esa ha sido la parte de adentro. Y cierra súper fácil. Nos movieron todas las cosas para casa. Para otro lado. Andaba ahorita perdida y asustada. Pensando que las habían quitado ya. Vean estas cerecitas. 15 dólares. Qué hermosas. Cantaritos bien hermosos. En solamente 11 dólares. A ver esta pelotilla. En 7. Está muy bonita. Y estos dos. Mamá y pequeñito. En solamente 13 dólares. Están hermosos. Están muy pero muy bonitos. Otro. Les digo que aquí todo el tiempo van a encontrar elefantes. Ya rebajados. A solamente 10 dólares. Muchas cosas en dorado van a encontrar. Esta ya la miramos hace tiempo para atrás en unos videos. 5 dólares. Ya rebajado. Relojitos en 6. Este está bonito. Y está rebajado también. A solamente 7. Original era de 10. Y los de arena. En 8. Y los tienen así en negro. En 15. Y los pequeñitos estos. Salen a solamente 9. Vean ese con sus florecitas. Muy hermoso. Es así. Y sale en 8 dólares. Están estos. Classy and Fabulous. Sale en 6 dólares. De Coco Chanel. Del señor Luis Butón. Este sale en solamente 6 dólares. Vamos a mirar vestiditos de señora. En tamaño grande. 15 dólares. Este es marca Ice. Parece que dice. Vean las manguitas. Y este va a quedar arriba de la rodilla. Está muy bonito. Este con los girasoles bien hermoso. 15 dólares por él. Trae esta parte de abajo. Este sale en 15. Y es igual que el que acabamos de mirar al principio. Creo que me gusta más este color a mí. En lo personal. 15 dólares por este. Igual súper fresco. Un vestidito de verano. Sin manguitas. Para no sobrecalentarnos. En tamaño 16. Está este. 19 dólares. Y es así. Está todo mal abotonado. Vean. Lo dejaron chueco. Con florecitas. En solamente 15 dólares. Viene siendo marca Siren Lily. Y es así. Sencillito. En amarillo. De la marca Calvin. Solamente 40 dólares. Sin manga. Es un pants urban. Eso nada más. Bien amplio de la parte de abajo. Este en la parte trasera. Tiene el cierre hasta abajo de media espalda. Este ya lo miramos. Aquí está otro súper fresco. Tela que se siente fresquísima. Y sale. En 7 solamente. Y esta es la parte de enfrente. Yo andaba por la parte de atrás. Mis amigas. Bueno. Lo bueno que nos dimos cuenta. Está más bonito el frente. 13 dólares por este. Y creo que es como un romper. Igual tela delgadita y fresca. De 17 dólares. Lucky Brand. Que son florecitas. Y es así. Este desvanece el color hacia abajo. Salen solamente 11 dólares. Y es así. En la parte de abajo. Tiene encaje. Que está hermoso. 23 dólares por este. De la marca Connected. No sé si alcanzan a mirar la tela. A apreciarla. Como que está. Tiene un tinte de brillito. Y vean. Está entubadito. Trae su chamarrita. De mezclilla. Y sale. En 20 dólares. Súper barato. Los 20 dólares. Los vale la chamarrita. 15 dólares por este. Este me gusta. Tela bien fresquecita. Es tamaño mediano ese. Marca bebé. En solamente 13 dólares. Y es así. Este va a quedar pegadito al cuerpo. Seca. De 17. O son los que ya les he enseñado. En otros videos. Que hay en diferentes colores. Negro. Rojo. Verde. Gris. De todos los colores. Este señorita. En 13 dólares. Y este. Va a ser cortito. Y pegadito al cuerpo. En verdecito. 15 dólares solamente. Y así es de la parte trasera. Con bastante vuelo. Hasta abajo. Este va a ser larguito. 15 dolaritos. Vean eso. Y trae sus lentejuelas. Así que brilla un poquito. Este va a quedar yo creo arribita de la rodilla. Otro. No le veo el precio. Es de Shelby & Palmer. 18 dólares. Y es así. Todo esto les digo que es tamaño grande. Uno para irse de fiesta. Vean. Lo dejaron aquí todo abierto. Así es de la parte de enfrente. Y sale en 40 dólares. Y este va a ser larguísimo mis amigas. De aquí saco yo dos vestidos para mí. Porque estoy muy chiquita. Muy chaparrita. Y con tacones la haría para usar esto. Nos pasamos unos cuantos. A ver este. Que es de 16 dólares. Y la marca es Ember. Emma Michelle. En este color tan bello. Solamente 17 dólares. Estos están llegando mucho. De este tipo de tela mis amigas. Y sale. En color negro. Y otros colores. Que se me hacen muy bonitos. 12 dólares por este. Creo que he mirado negro. Y verdecito. Vean. Fresquísimo. Muy cómodo. Este también está bonito. En 15 es de señorita. Pero vean este vuelo también. Vamos a mirar. Que tienen aquí de bolsitas. Y luego vamos a revisar los zapatitos. Rapidito. Vean. Hay muchas Steve Madden. Estoy viendo que tienen en diferentes colores. Que vienen siendo de 22 dólares. Esta negra que es. Creo que no es marca reconocida. Esta está pequeñita y bonita. Que sale en solamente 15 dólares. Vean esa cadena. Y esa sí está en la parte de arriba. En la cadena. A ver. Vamos a darle para este lado. Aquí tiene una Yes. En. Blanco o beige. 30 dólares por esta. Solamente un cierre. Correa ajustable. Ahí está la abillita. Una mochilita de la marca Yes. Sale en 40 dolaritos. Esta solamente tiene estos dos compartimentos. Y son de las pequeñas. En azul. Tan hermoso. Steve Madden. 30 dólares. Tiene cierre en la parte de arriba. Compartimento aquí al frente. Y dentro casi siempre pues tienen el cierrecito ese chiquito. Yes. Vean que hermosa esta. Me gusta lo dorado con lo café. Siempre, siempre se miran muy bellas. A ver. Déjenme colgo para enseñarles el precio. ¿Ok? Este sale en 43 dolaritos. Solamente un compartimento. Parece que cierra ahí. Con un imán. Este imán es súper, pero súper grande. Sale en 35 dólares. Esta tiene su pouch dentro. Con bastante espacio para cargar todo su cochinero. No se crean. Todo nuestro cochinero. Yo me voy a incluir con ustedes. Así no las ofendo. 38 dólares por esta. Cierra aquí en la parte de arriba. Y luego aquí tienen esta. Este estilo me gusta mucho. Se me hacen muy juveniles. Muy bonitas. Esta otra chau. Y es de 40 dólares. Tienen más aquí. Mucha guess el día de hoy. Otra casi igual. Dejen veo. Es un poquito diferente. Creo que esta es un poquito más grande. No, 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 no. Hay puños de bolsas y hermosas. 30 dólares por Steam Madden. Cierra en la parte de arriba. Corre ajustable. Es así. Y aquí tienen una incafe. Vean. Dejen les enseñar ahorita las otras. Porque tienen un puño de diferentes colores. Más guess mis amigas. Y más guess. 43 por esta. Estas salen 43 también. Ya saben. Dos compartimentos. Cierra en el centro. Ay, qué hermosas. Esta me llamó la atención. Vamos a verla. 37 dólares es lo que están pidiendo por esta. ¿Qué marca eres? Es una Aldo. Está hermosa. Abre de aquí. Y esta. Es así de la parte de adentro. Tiene dos compartimentos. Uhhh. Se resbaló. Pues bueno. Si quiera podemos mirar bien cómo es la cadena de larga. Y vean. Otra Steam Madden. Esta es medianita. 33 dólares. Compartimento. Trae un patch ahí dentro. Y cierra con un imán. O un botón. Como digo siempre. Otra show gift. Esta está muy hermosa. Es un poquito diferente. Cierra en la parte de arriba. Y sale en 43 dólares. Más guías ahí atrás. Que son como las que ya les enseñé. ¿Y qué es esto? Solamente 13 dólares. Y la marca, mis amigas, es esta. Se siente que es de plástico. Alguien andaba haciendo juego aquí con la cartera y la bolsa. 20 dólares por la cartera. Y la bolsa sale en 30 y... Oh no, son 43. Así que 63 dólares. Y se llevan el juego completo. Otra de la marca Yes. Que son de 30 dólares. Cuadraditas. A ver esto que es todo plástico. Sale en 15 dólares. Y al parecer es vegana. Esta ya se las enseñé el otro día. Pero me sigue gustando. Así que se las vuelvo a enseñar. Vean, aquí tienen otro color de Steve Madden. 20 dólares. Súper, pero súper baratas. Y... Ahí tienen otras en la parte de abajo. Que casi las tienen en el piso, mis amigas. A esas les fue mal. Vean, más en color. Lilita. Ok, vámonos a los zapatos. A ver qué más encontramos. Empezamos en los zapatos con estos Adidas. De 25 dólares. Estos son en 7 y medio. Vean eso. Con Rose Gold en la parte trasera. Son así. Están muy bonitos. Y creo que el precio está muy, pero muy bien. Muy cómodo para nuestro bolsillo. Y son buena marca. Juicy. ¿Qué es esto? A ver. Traen plastiquito en la parte de enfrente. Son de 13 dólares. Y van a estar súper bien. Estos me gustan también. Deleiten esos bellos ojitos con estas cosas tan hermosas. Qué bien, ¿verdad? Jessica Simpson en solamente 35 dólares. Bien altos, amigas. Y súper pesados. Esto ya se los enseñé el otro día, ¿verdad? Con las florecitas en la parte de abajo. Que salen como en 20 dolaritos. Simply Comfort. Estos también están hermosos. 25 dólares por ellos. Son así. Secas. Chanclitas con brillitos. Alexis Vendell en 13 dólares. Aquí hay unos náuticas todos cerrados. 22 dólares. Son flat completamente. Así que para todos los que prefieren andar cómodas. Unos Uggs aquí hasta abajo. Son pantuflitas. Y son de 25 dólares. Nada más que el tamaño, mis amigas. No se lo veo. Dejen reviso. Un tamaño 9. También están llegando las chanclitas así. En solamente 11 dólares. De la marca GBG. Todas flat. Vean estos. En solamente 15 dolaritos. De la marca Land and Fog. ¿Por qué no están preciosos? A mí se me hicieron bellos. Lo torcidito eso. Como que me gusta. Estos también hermosos. 25 dólares por estos. Skechers. Bien coloridos. Pero son de niñita. En 23 dólares. Vean estos colores divinos. De la marca Skechers. En tamaño 8. 15 dólares. No se salgan. Eso no es nada. Y muy buena marca. Y aparte bonitas. Estos de la Náutica. O de Náutica. También están hermosos. 18 dólares. En tamaño 8 y medio. Y aquí llegaron unos. Que ya no tienen florecitas. En la parte de abajo. Estos salen en 20 dólares. Súper baratos. En la parte de abajo. 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 me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Es un placer andar aquí con ustedes de compras todos los días o bueno, cuando tenemos oportunidad. Vean estas $70 en verde. Y el tamaño dice que son 6 y medio. Son pequeñitas. Pero en esos colores. Nos vamos. Hasta mañana. Adiós. Oigan, no se vayan. Esperense, esperense. Vamos a ver a ver si llegaron bolsas nuevas. ¿Ok? Y si no, pues nos vamos. A ver. Creo que esta es nueva. De la marca Seca. $60. Dos compartimentos arrodados. Cierra en el centro. Está hermosa. Bien veramienta. ¿Qué otra, mis amigas? La Coach. Esa ya la miramos el otro día. Esta. No estaba aquí, creo. De la marca Michael Kors. Y sale en $80. Esa sí. Bien bella. Esta Seca también no estaba aquí la vez pasada. $70 dólares. Viene con esto incluido. Trae este compartimento pequeñito aquí. Precio original de ella. Es de $188 dólares. Y cierran el centro. Dos compartimentos a los lados. Y así es de la parte de abajo. Qué bonita también. Estas ya las miramos. Estas también. Creo que esta no. Que es de la marca Kate Spade en $70 dólares. Una Coach en rosadito $120 dólares. Eso sí. Ahora sí. Adiós. Gracias. Gracias por ver el video.